La mañana de hoy la Policía Nacional dará a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo comprendido del lunes 7 al domingo 13 de febrero del año 2022. La Policía Nacional capturó a 56 delincuentes por delito de peligrosidad, 6 de ellos autores de muertes homicidas, 39 por robo con intimidación, asaltos y 11 abastecedores de droga a nivel nacional. Las evidencias ocupadas, 7 armas de fuego, 5 kilos de cocaína, 80 libras de marihuana más una motocicleta utilizada en estos delitos. Los delincuentes presos autores por muertes homicidas, 2 en la región autónoma de la costa Caribe Norte, Salvador Martínez Gómez y José Martínez Martínez, 2 en Ginoteca, Nextalí Calderón Sobalbarro y Wilmer Alexander Palacio Flores y en León, Francisco Antonio Ramírez Picado. En el departamento de Managua, capturado Marco Junior Silva Amador, autor de muerte homicida en perjuicio de César Abraham Flores Hurtado, cometido el día martes 1 de febrero del año 2022, en la que utilizó un cuchillo para cometer el delito motivado por rencillas. Delincuentes capturados por robo con intimidación en el distrito 1 de Managua, Cristian Ezequiel Salgado Rueda, se le ocupa como evidencia un teléfono celular más el arma blanca utilizada. En el distrito 6 de Managua, capturado Richard Junior Castillo López, como evidencia se le ocupa un celular entregado al perjudicado. En la región autónoma de la costa Caribe Sur, en el municipio de Blufin, fueron capturados Javier Riva, Nicacio Pérez Galeano y se le ocupa 3 kilos con 353 gramos de cocaína. En Bilgui, región autónoma de la costa Caribe Norte, se capturó a Carla Patterson Müller, se le ocupa 2 kilos más 13 gramos de cocaína. En Ciuna, siempre en la región autónoma de la costa Caribe Norte, se capturaron a Concepción Flores Valle y Julio Enrique Guidos González, a quienes se les ocupó 50 libras de marihuana. En el municipio de Telpaneca, departamento de Madrid, se capturó a Walter José Florian Valle, quien a bordo de motocicleta cargaba 15 libras de marihuana. Cinco presos por abastecedores de droga en los distritos de Managua, se les ocupa 15 libras de marihuana. Asimismo, en los distritos de Managua, fueron capturados 17 delincuentes autores de robo con intimidación, asalto. Diez en la región autónoma Caribe Norte, siete en la región Caribe, en el departamento de Esteliz, se capturaron a dos más y en Matagalpa se capturó un delincuente. Asimismo, seis en el departamento de Chinandega, en el departamento de Chontales, dos en el departamento de Nueva Segovia y uno en Chinoteca. Las armas ocupadas se desglosan en dos pistolas, dos revólveres, un fusil calibre 22 y dos armas de fuego artesanales actas para el disparo. Todos los delincuentes y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias nicaragüenses y comunidades, realizando planes de vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Asimismo, los planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera una vez más su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.